Si esos si los tengo Uy, qué dinero Entonces puedes jugar Entonces puedes jugar Mario Party de 64 No me sale No me sale Supongo que si Si, si se puede Este puede jugar el y ¡Pari! Si, si, voy, voy, voy Yo la en la concentración No, 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 no Me quito todo ¡Hola, Daniel! ¡Saluditos, saluditos! Bienvenido a la stream ¡Ari! ¡No mames! ¡Otra vez me caí! ¡Jajaja! ¡Uy, Sherpen! ¡Saya borracho mi teclado! No se cambia de color, lo mojas y se pinta el logo Psychobunny ¡Aaah! ¡I get it now! ¡La tracalota de Monterrey! ¡Yuuu! ¡Ay! Tiene un chico que puso el grupo ¡La tracalota de Monterrey! ¡Aaah! ¡Pura! ¡Nooo! Me voy a partir mi mandarina aquí, Dios mío ¿Cómo es posible que haya este suceso? ¡Aaah! ¡Uy, buena suerte! ¡Ay, nomás! ¡Aaah! ¡Qué complicado! ¡Qué de noveno! ¡Ari! ¡Manet! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero ya! ¡Oh! ¡No te decía que este! ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes la expansión de Nintendo 64? ¿De aquí te aparecen las cosas esas, no? ¿Ahora tienes la de 64? ¿Te parecen con la expansión? No, la expansión creo, Arizita No, es la expansión de 64, está bien Sí, es que tienes que pagar la chida No, yo me uní pero con la güera para pagar la expansión de 64 por el pago familiar ¿Y si les conmigo? ¿Pamiliar que es tan carato? Yo me gasté 350 pesos ¡Ari, fue el 3dito de entrarle! Alí fue el 3dito de entrarle El copyright en Steam está en 125 Sí, ya vi que tiene el 30% de descuento Ya no está tan caro Antes estaban como en 600 pesos, ¿no? Es Psychobony o de Blueberry El séptimo y no, no era el R7 Ándale, por eso Por eso, por eso Cómo no lo pensé tú Cómo lo pensé 3dito de puerto, me gusta Anita, Kaila los conchosos Unos conchazos o les saca O andas trabajando Uy, uy, uy Cómo es posible que te desluste eso Y ten... Ay, puse la chiflada ¿Vamos? Vamos Vamos Vamo Aaaaaaah Uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Sosiva algo chorizo, señor queso Sí, ¿por qué estamos jugando con mucho Tráiler? ¿O qué está pasando? Sí, parece que hay mucho como que no conozco a nadie a meni bueno a meni y a wolf pero hay otros que no hay unos que no conozco a manuel a puka chilena no sé pero si que decía puka no sé qué disculpame puka pero es que no me acuerdo manuel manuel se llama no vengo manuel no manuel manuel carajo esto no me está recomendando facebook pero que está pasando como es posible que este suceso no voy a llegar 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 a las 9 y media empieza el coso a las 9 y media empieza el coso del coso no sepas falta poquito es que ya pasó de modache el juego Queda uno, queda uno Tienes razón No es cierto, el Mario no Yo he visto que hay mucha gente que lo juega un montón El Mario Carritos, sí Sí Alguien denle un conchazo a Ari por mí, por favor No hay varios, ¿eh? Hay varios que me andan dando conchazos Pero estos que entraron ahorita no los conozco casi No, yo tampoco Ah, dice Urcarus Hola, ahí entramos con mi esposa, saludos desde Bolivia Gracias De tu parte, de tu parte Yo creo que de tu parte Porque recuerdo que la mi esposa también entró Allá de tu stream, Vitari No recuerdo como si hubiese sido ayer A veces esta pista Uy, ahí había un ataque Bienvenidos, bienvenidos A darte con todo Ay, está bien pinche enchilada A comer chile ¿Cómo es posible que E.T. suceso? Oh, la bestia 40.000 bananas se dejaron ahí arriba No manches No mames No, no, no No, no, no No, 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 no Me venía persiguiendo un No, no, no No, no, no Ay, Dios mío, Dios mío Míralo, ¿cómo era Miguel? Miguel, ay, Miguel Ay, Miguel No mames No, 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 no A su máquina Quítase Hulu C07, me parte mi mandarín sin secarro Hey, Dios mío No, no, no No, no Yo, Dios mío Gracias.